Esta es la lista de famosos que Televisa vetó por irse a reality shows de TV Azteca. Masterchef Celebrity México, uno de los reality shows más populares de la televisión mexicana, estrenó su nueva temporada el 14 de mayo. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, se ha desatado cierta controversia en Televisa, ya que gran parte del elenco proviene de esta compañía. Aunque mucho se ha dicho que la era de los vetos y los castigos quedó atrás, lo cierto es que ese tipo de prácticas están más vigentes que nunca y ahora se menciona que gente como Poncho de Nigris, Fabiola Campo Manes, Liz Vega, Ana Patricia Rojo, Ivón Montero, Pedro Prieto y Claudia Lizaldi ya están en la lista negra por haberse ido a la competencia representada por TV Azteca. Habiendo sido invitado inicialmente para la casa de los famosos, el influencer y presentador Poncho de Nigris dijo al final que Televisa no le había llegado al precio y por tal motivo decidió mejor firmar con TV Azteca para aparecer en Masterchef Celebrity. Tras ese desaire, ahora de Nigris no podrá pisar por un buen rato las instalaciones de San Ángel. Lo mismo sucederá con Fabiola Campo Manes, la cual había estado congelada por un buen rato en Televisa. Desesperada por no tener trabajo, la actriz decidió unirse a las filas de TV Azteca y de ahora en adelante más le vale seguir su carrera en esa empresa, pues en su anterior casa ya no tiene cabida. Otra que sorprendió al aparecer en Masterchef Celebrity fue Liz Vega, la cual hace poco salió en un concurso de baile para el matutino hoy. Tras ser expulsada en medio de la polémica, la actriz cubana no se pudo resistir a firmar con Azteca, pues a últimas fechas no ha tenido proyectos grandes en puerta. Por su parte, a Ana Patricia Rojo no le importa el posible veto que Televisa le pueda imponer, pues desde hace varios años esa empresa no la ha tomado en cuenta para nada. Desesperada por estar en el desempleo, la actriz se puso a vender productos milagro para salir adelante, pero el reciente llamado a Masterchef le puede representar un segundo aire para su apagada carrera. Después de haber triunfado en la casa de los famosos de Telemundo, Yvonne Montero era una de las actrices más buscadas en México. Por lo que se sabe, Televisa le ofreció una telenovela y hasta hacer la misma versión del reality que ganó, pero al final rechazó todo. En represalia, ahora su nombre está prohibido en la empresa de San Ángel. Luego de que fue despedido del matutino hoy, el presentador de origen español, Pedro Prieto, ya no había tenido ninguna oportunidad en Televisa. Por tal motivo, el conductor no le costó mucho aceptar el ofrecimiento que le hizo TV Azteca y ahora ya no puede pisar esos pasillos ni por error. Finalmente, se sabe que Claudia Lizaldi había tenido acercamientos con Televisa desde hace unos meses, pero sus negociaciones nunca llegaron a nada. Aunque la presentadora no tenía ninguna relación laboral previa con la empresa de San Ángel, de igual forma ya se le considera vetada por haberse unido al enemigo televisivo. Dado ese recuento, todos esos famosos que en un momento dado tuvieron un trato laboral con Televisa han sido añadidos a una lista negra por haber participado en la competencia de TV Azteca, pese a las afirmaciones de que la era de vetos y castigos ha quedado en el pasado.